Acompañan en esta oportunidad la señora Supervisora de Tecnología, Mirta Susana Pacero, y personal del Departamento de Medio Ambiente de CEPAR, Cervado. Invitamos a las alumnas Maribel Caballero, de séptimo grado, y a la exalumna Liliana Guerrero, hermana de dos alumnos de tercer grado, quienes se encargarán de la coordinación del trabajo de los niños. Cinco de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Los cinco de junio de cada año se celebra el Día del Medio Ambiente. Por ello, es importante trabajar este día con los niños en la escuela, porque ellos son el futuro y depende de nosotros el transmitir conciencia, conocimiento y valores que sirven y signifiquen importancia para las generaciones venideras. El planeta nos brinda sus más bellos paisajes, sus preciados recursos, sus animales, todas sus riquezas. Y nosotros, como parte de este mundo, tenemos la tarea de cuidarlo, de respetarlo y aprender a protegerlo, dando el ejemplo y actuando. De nuestro cuidado presente dependerá la supervivencia y la felicidad de las generaciones futuras. La alumna Maite Cardoso nos contará por qué los chicos de tercero trabajaron en este proyecto llamado Reciclar en mi casa, en mi escuela y en mi barrio. Estuvimos trabajando con los chicos de tercero y profesor de seis clases.